¿Cuántas personas habrá en cada país de América en el año 2100? En puesto 13 estará Honduras con poco más de 13.4 millones de habitantes. En puesto 12 estará Bolivia con poco más de 17.9 millones de habitantes. En puesto 11 estará Chile con poco más de 18.7 millones de habitantes. En puesto 10 estará Ecuador con poco más de 24.3 millones de habitantes. En puesto 9 estará Guatemala con poco más de 32 millones de habitantes. En puesto 8 estará Perú con poco más de 40.7 millones de habitantes. En puesto 7 estará Venezuela con poco más de 41.6 millones de habitantes. En puesto 6 encontraremos a Colombia con poco más de 44.8 millones de habitantes. En puesto 5 estará Canadá con poco más de 51.6 millones de habitantes. En puesto 4 encontraremos a Argentina con poco más de 57.7 millones de habitantes. En puesto número 3 encontraremos a México con poco más de 151.4 millones de habitantes, en puesto 2 encontraremos a Brasil con poco más de 190.4 millones de habitantes y el puesto 1 seguirá siendo Estados Unidos con poco más de 447.4 millones de habitantes.